¡Hola! Hagamos clap, clap, clap Lucheros no Sonrisas y A la tristeza la vamos a despedir ¡Hoy quiero ver! ¡Felicidad! Hoy caras llenas de albió quiero mirar Ahora todos juntos nos vamos a reír Hagamos ja, ja, ja Ahora todos juntos nos vamos a reír ¡Hagamos ja, ja, ja! Hola, ¿qué tal? Hola, otra vez Hola, de nuevo, al derecho y al revés Hola, de río, hola, de mar Hola, que viene, sube y baja y que se va Y con todos ustedes la ola quiero ver ¡Hagamos ja, 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 ja! Y con todos ustedes la ola quiero ver ¡Hagamos ja, 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 ja! Hola, ¿qué tal? Ya estoy aquí Hoy todos juntos nos vamos a divertir ¡Hola, qué tal! ¿Cómo les va? Hoy todo el mundo tiene que participar Con las manos en alto Todos vamos a aplaudir ¡Hagamos ja, ja, ja! Con las manos en alto Todos vamos a aplaudir ¡Hagamos ja, ja, ja! Gracias, 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 gracias Gracias de todo corazón